1, 2, instrumental, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Instrumental, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 2, 4. Baje la intensidad Tres, cuatro Puente Dos, tres, cuatro Entra batería Puente Dos, tres, cuatro Creciendo Tres, cuatro Coro Dos, tres, cuatro Creciendo Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro No, no volvé Adiós Otra toma